bueno buenos días a todos saludarlos darles un saludo a los profesores a los estudiantes a los egresados a los invitados que están usando este seminario que también el día de hoy digamos me hicieron una invitación para poderlos acompañar si lamentando la ausencia del profesor aguilar del cual también yo estoy siguiendo este curso y bueno la ocasión digamos que se me brindó la quise aprovechar para compartirles ustedes un tema que es gobernar a que se está haciendo referencias como el título de la charla que quiero compartirles una mirada aproximada inicial donde digamos a toda una serie de caos un trato de generar una articulación entre lo que ha venido tal vez trabajando a lo largo de los últimos 10 o 15 años quisiera en este momento preguntar si se escucha si se me está viendo y entrar a compartir entonces unas diapositivas por las cuales entrarme a orientar entonces continuo con la tengo que decir que con el profesor jairo rincón que me hizo la generosa invitación había hablado de un tema de gobernabilidad y capacidades institucionales pero lo quise ampliar una vez empecé a revisar mis apuntes los textos que uno suele tratar de otra vez de recorrer cuando está preparando una charla también decir que para mí la charla es un espacio donde también aprendo mucho porque generalmente lo que uno trata de hacer es aclarar y construir puentes que termina uno digamos dándole la posibilidad de ordenar ordenar lo que tal vez no había ordenado con anterioridad entonces ahí se ve la diapositiva sí decano lo estamos viendo listo muchas gracias el título gobernar a qué se hace referencia por una mirada integradora entonces bien el propósito digamos que uno continuamente y el profesor aguilar nos invita a eso se encuentra con un concepto como es el de gobierno y digamos que lo que él nos dice en las charlas es que gracias a algo que pasó en la década de los 70 empezó a diferenciarse la palabra gobierno de gobernar sin embargo yo creo que es una discusión que es antigua digamos que se viene trabajando hace mucho tiempo y se enuncia bastante o sea en clases yo creo que uno encuentra la palabra no menos de tres cuatro veces en las discusiones públicas también pero es poco creo yo el conocimiento que se tiene sobre el concepto de gobernar y digamos relacionándolo también con el concepto de gobierno a diferencia de otros como los pueden ser el concepto de estado el de política o políticas públicas y digo yo y no sé si también como se tiene claridad sobre el de administración pública que también tengo mis dudas sobre la suficiente claridad ahora esa preocupación digamos que es como de tipo general ya se va concretando en el campo de la administración pública porque me parece que hay muchos conceptos ligados al concepto de gobernar como el de gobernabilidad, el de gobernanza, el de buen gobierno entre otros que empiezan digamos a tomar curso en el seno de la disciplina pero digamos que a pesar de que son categorías centrales yo creo que también pueden tener o traer el peligro de tratar de sustituir o tratar de dejar de lado digamos como las propias de la administración pública y yo creo que una disciplina para poder lograr abrieron un micrófono una disciplina para poder digamos hacer aportes tiene que tener su campo específico y nutrirse de otras aproximaciones sin perder su especificidad y sin perder su campo de estudio entonces también me llamó la atención esto porque a veces siento que las categorías, los objetos, el campo de conocimiento propio de la administración pública está siendo de alguna forma desplazado o reemplazado por categorías que son importantes para ella pero a mi parecer digamos que terminan insuficientes y otro elemento es que esto ya es un tema más local y es que yo encuentro que en los planes de estudio de AP y APT y de la maestría en la escuela aunque se habla bastante del tema es poco lo que se le asigna para que haya una discusión profunda y sistemática en relación con este concepto concepto que lo que voy a tratar de demostrar hoy que es un concepto central para la administración pública sin que con esto pretenda reemplazarse digamos como sus campos de preocupaciones y sus objetos legítimos entonces digamos que la apuesta que hoy les voy a a compartir es que uno debería dejar de tratar las aproximaciones a digamos campos de estudios como modas porque lo que yo logro identificar un poco es que el tema de gobierno ha sido identificado como con olas sobre enfoques respecto al mismo y digamos sin agotar un campo se pasa al otro sin llegar a integrarlos y en ese sentido como que sus categorías y sus énfasis se van volviendo como materia de reciclaje se van incorporando y se van desechando en lugar de tratar de ver qué es lo que nos propone y se pueden lograr mantener o recuperar de ellas es así que digamos mi paso por la ciencia política las ciencias sociales y por la administración pública me dejan como la sensación que hubo una discusión fuerte sobre el gobierno desde los años 60 y 70 desde una perspectiva más politológica que asociaba al tema de gobierno y gobernar desde conceptos como el de regímenes políticos o formas de gobierno en los años 70 hasta los 90 empieza a haber una reflexión sobre el tema del gobierno desde la lógica de acción de una parte desde la propuesta de las políticas públicas que se propone o se asume como la acción pública o el conjunto de acciones públicas el programa de acciones que despliegan los gobiernos para tratar de resolver o tramitar asuntos socialmente problemáticos y que digamos esta línea también encuentra otra arista en lo que empieza a discutirse sobre los problemas de gobernabilidad la falta de o la impotencia del gobierno para conseguir sus propósitos y después aparece otra línea que muy ligada a la anterior que es el tema de la reforma administrativa y cómo hay que digamos adelgazar o volver más efectivos los aparatos de gobierno y administrativos desde una lógica de capacidades administrativas que es parte de lo que también trataré de ilustrar acá y a partir de los años 2000 con algo que ya uno encuentra casi que en todas las discusiones conversaciones que uno tiene en el sector público y en el campo académico que es el concepto de gobernanza y esa reflexión digamos como que es la que prima sin embargo si ustedes miran esta línea rápida de tiempo que ha armado pareciera que una discusión deja atrás la otra y no se recogen los elementos que cada una ha dejado para comprender digamos problemas del sector público o desafíos o procesos del sector público entonces lo que yo quiero mostrar es la pertinencia e integrar esas miradas dejándolas de ver como modas y más bien mirándolas como registros cognitivos o herramientas cognitivas que nos permiten pensar y transformar la realidad entonces entrando de lleno y para entrar digamos con el concepto de gobernar yo aquí me baso un poco en unas reflexiones que hacen digamos algunos algunos intelectuales pensadores del campo de la política y es que una categoría tiene sentido si nos permite pensar o estudiar un campo de la realidad o sea si la categoría de gobernar o la categoría de gobierno o la categoría de gobernabilidad o la categoría de gobernanza nos permite pensar un campo de problemas de la realidad yo creo que es un concepto que es importante primero de adoptar y segundo de utilizar pero también acá basándome en otro autor que también ha trabajado mucho en la ciencia política Giovanni Sartori él nos va a decir que un concepto para las ciencias sociales o sea pueden haber conceptos para la filosofía o conceptos para digamos el diálogo social pero para las ciencias es importante que el concepto permita observar un fenómeno y que aparte de observar permita por otro lado medirlo y finalmente llegar a explicar ese fenómeno él lo utiliza dos palabras que es denotar y connotar para decir que un concepto denota cuando refiere a un campo específico de registros o acontecimientos de la realidad y que lo separa de otros registros y acontecimientos de la realidad y connota cuando uno puede ese registro que uno ve en la realidad observada cuando puede caracterizarlos a profundidad o sea digamos aquí para de una forma rápida y fácil poder generar lo que estoy planeando es que por ejemplo el concepto de hombre como especie hay que definirla con una denotación que trate de decir que es el hombre entonces alguien dirá el hombre en principio son esa especie que es pensante o esa especie que usa la palabra o esa especie que digamos sus características están determinadas por su relación social con otros sus instituciones etcétera pero ya la connotación es caracterizar en detalle cuáles son cada una de esas características que uno digamos puede llegar a observar en la realidad entonces digamos estos conceptos porque acá se puede confundir el concepto de gobierno o gobernar con el de estado con el de política y ahí ha sido como el punto de tensión que de alguna forma es lo que llama a la reflexión el día de hoy entonces hago estas preguntas que es si el concepto de gobernar y todos sus derivados son útiles para pensar la realidad qué es lo que nos permiten pensar estos conceptos en particular el concepto de gobernar qué nos permite transformar y cuáles son sus límites entonces un concepto lo vuelvo a señalar nos es útil si nos permite pensar un campo la realidad segundo si nos permite delimitarlo tercero si nos permite connotarlo y cuarto si nos permite explicarlo entonces entremos con el primer momento el gobernar qué quiere decir ese concepto o qué entiendo yo qué es ese concepto antes de llegar en pleno a esto quisiera decir como algunos referentes desde los que construí como esta problematización y esta aproximación el primero es Pablo Colombo este es un texto de los 80 se llama gobernar léxico de la política donde él trata de mostrarnos que este es un concepto que es antiguo antiguo es que viene de la Grecia antigua pero es un concepto que digamos apareció primero no como un concepto político sino como un concepto digamos del uso común que refiere precisamente a a cubernare eh que se asocia con el timón del barco y el timón del barco es una metáfora que digamos se va a volver a utilizar después como el que conduce la nave la conducción de la nave y el darle un rumbo a la nave y y esto después va a tener otra asociación digamos también en Roma y es ver la ciudad de estado como una nave que puede naufragar por efecto del ejercicio que con ella hacen tanto sus gobernantes o sus gobernados y Paolo Colombo precisamente nos va a tratar de mostrar que esta palabra esta palabra este término tiene una connotación política solamente hasta el siglo dieciséis y diecisiete y ahí hay un problema difícil porque el concepto en otras épocas se asoció por un lado con el concepto de constitución por otro lado con el concepto de nomos de ley y por otro lado se asoció también con el de regir y el de administrar y hasta solamente el siglo diecisiete dieciocho empieza a tener una connotación política específica que tiene que ver con la conducción del estado con la conducción de la sociedad pero dicha conducción realizada desde un órgano en particular del estado que en su momento fue el ejecutivo y bueno esto va a tener también un proceso histórico muy interesante entonces esto ya me me puso sobre la lógica de de por qué hasta el siglo diecisiete aparece este concepto y que era lo que quería decir y aparece la palabra conducción que yo creo que ese es un tema importante y fuerte de este concepto si si el estado es dominación o si el estado es orden social si si el estado es ejercicio legítimo de la fuerza el monopolio y la fuerza sobre un territorio y una población este concepto digamos transversal tal vez al de estado es el de dar conducción si dar conducción y con un elemento en particular que Pablo Colombo lo va a decir aquí es el ejecutivo si bien eso fue una parte que encontré que creo que es importante la segunda es una reflexión que hace Michel Foucault donde él en dos textos uno sobre sociedad territorio y población y otro de la biopolítica él hace él entra a interrogarse digamos el tema de la política y la sociedad desde un ángulo diferente al que tradicionalmente lo ha hecho y lo han hecho y encuentra que históricamente en el siglo diecisiete empiezan unos autores hablar del arte de gobernar y el arte de gobernar digamos que que refiere como a una conciencia de que debería ser el buen gobierno y y esto empiezan a verlo también con ocasión de algo que está surgiendo con ocasión de la consolidación de los estados absolutistas que es la razón de estado y nos va a mostrar Foucault algo que es interesante y es que la palabra gobernar igual que Colombo ya venía la antigüedad pero era para referir a aspectos de diferente clase era el gobierno tanto de la familia como el gobierno que puede tener un padre como el gobierno que puede tener un pedagogo sobre sus estudiantes como el gobierno que puede tener el médico sobre sus pacientes y lo que va a mostrar es que en el marco de la consolidación de los estados absolutistas se da la razón del estado y digamos que gobernar se va a entender sobre todo como la intervención del estado a través de los reglamentos en todas las esferas de la sociedad y digamos bajo esta lógica lo que hay que hacer es acrecentar fortalecer las potencias y la riqueza del estado sobre la base de tres saberes saber sobre la población saber sobre la economía y saber también sobre la conducción de la sociedad y que es lo que digamos lo que a mí me pareció potente de esta reflexión de Foucault es que él va a decir el estado ya no se rige solamente por el derecho sino que se rige por la acción el derecho en términos de que antes se pensaba cómo contener al estado frente a los derechos naturales de los ciudadanos o cómo hacer para que el estado no pasara la esfera de lo privado pero lo que va a decir acá es que el arte de gobernar se va a centrar en la acción en aquello que debe hacer o debe dejar de hacer los gobernantes y yo creo que esto es una reflexión interesante porque acá ya ponen que el estado casi siempre se ve como una estructura pero el gobierno se ve como un campo de la acción de lo que se puede y lo que no se puede hacer y ya empieza como un cálculo de una autorregulación por parte de los gobernantes para poder medir cuál es el alcance dónde y por qué se debe llevar su acción al punto que el tema de ingobernabilidad que se discute en la década de los 80 y 70 es precisamente interrogarse si el gobierno tiene que hacer o tiene que dejar de hacer eso que venía haciendo y hay dos reflexiones más que digamos que también atravesaron esta reflexión que es una de Charles Bonin la misma incluso está en Florentino González y Cerveleón Pinzón y es que no es suficiente constituir el Estado o sea no es suficiente armarle una estructura en una constitución sino que más importante que eso es materializarla y materializarla mediante un ejercicio que ellos llaman la acción de las autoridades y acá esa unidad de la administración pública es bien fuerte pero digamos que ahí está también cruzada esa acción de las autoridades para constituir o sea darle forma y materializar eso que está en las constituciones donde involucra también la reflexión sobre la sobre la sobre la acción la acción del Estado de las autoridades del Estado sobre la sociedad y aquí ya hay un encuentro interesante entre gobernar y administración pública donde ellos mismos dan una discusión unos asumen que gobierno es diferente a administración pública sin embargo el gobierno no lo entiende por ejemplo Bonan como el gobierno del ejecutivo sino como el gobierno de las leyes y la administración pública es la que materializa esas leyes y quien da el impulso digamos de alguna forma si es el gobierno pero mira acá lo interesante como se imbrica este tema una vez más y esto que me permitió reflexionar que la administración pública al parecer también hace parte del proceso de gobernar y que si bien la unidad analítica de gobierno y administración pública son diferenciales comparten un mismo sentido que es el gobernar y ya vamos a tratar de mirar esa digamos como esa dupla que tienen una unidad de sentido que es el gobernar y finalmente están las reflexiones del profesor Aguilar que me las encontré tal vez hace unos diez años y la retomé también el año pasado donde él nos muestra que el concepto y la palabra de gobernar vuelve digamos en un primer plano de la discusión política y los estados con ocasión de la crisis de los años 70 donde cuando empiezan a haber problemas fiscales problemas de burocratización problemas de crecimiento de las economías problemas de desempleo en ese momento empiezan a digamos a voltear las luces y a voltear digamos la lupa sobre los gobiernos y digamos empiezan a preguntarse qué responsabilidad en eso tienen los gobiernos y surgen preguntas sobre cuál es el desempeño de los gobiernos si gobiernan los gobiernos si los gobiernos pueden gobernar en solitario y donde aparece la reflexión que yo les decía en un inicio donde se diferencia la pregunta digamos de gobernar de de la unidad o del órgano de gobierno o sea que gobernar puede ser distinto solamente las acciones que hace el gobierno como unidad organizacional o unidad institucional del estado entonces bueno esos son referentes teóricos lo otro es muy rápido lo menciono esto surgió con ocasión de experiencias mías académicas un tema de una monografía donde trabajé el tema de gobernabilidad y partidos políticos ahí se mostraba que supuestamente el número de partidos y la relación entre ejecutivo y legislativo entonces se podría tener gobernabilidad o conducción del estado y la sociedad que me pareció un tema interesante aunque ahorita lo vamos a ver también un poco desconcertante porque esa mirada de la gobernabilidad detrás siempre estaba una mirada un poco digo yo apocalíptica y es que eran inviables los sistemas democráticos si no se generaban una serie de correctivos otro tema porque me aproximo al tema de gobierno y de gobernar pues precisamente las clases aquí al interior de la escuela donde hay una materia que llama estado gobierno y políticas públicas que realmente pues tiene que pasar uno por tratar de aproximarse a esas categorías y otras políticas públicas que como lo vamos a ver está íntimamente relacionada con el tema de gobernar y de gobierno una aproximación más fue con una reforma del plan de estudios de AP en la cual participé y creo que varios de los proveedores que nos acompañan hoy también lo hicieron donde yo insistía que era importante tener en cuenta esta categoría de gobierno porque no la vi central en el plan de estudios ni siquiera una materia que se ocupara de ella pero pues hay veces uno no logra tener éxito en sus campañas entonces digamos que no se le dio la relevancia del caso y últimamente unos artículos colaborativos que vengo uno ya está a puertas de ser publicado sobre el gobernanza en el Amazonas donde tuve otra vez que recorrer digamos la literatura sobre el tema y una más sobre el tema perdón de capacidades institucionales para los municipios de Colombia acá se me fue del Amazonas pero es para los municipios de Colombia donde aparece una vez más el tema los gobiernos gobiernos locales entonces estos son digamos como un preámbulo una introducción a donde surge esta preocupación esta reflexión que les quiero compartir entonces dicho esto ahora sí podemos entrar en materia en la concepción que logro elaborar sobre el concepto de gobernar entonces en primer lugar este concepto remite a poder pensar y observar cómo son conducibles un conjunto de hombres por parte de otros esto lo señaló el profesor Aguilar pero también uno lo encuentra en las reflexiones que hace Foucault el gobernar es como unos hombres conducen orientan encuentran aceptación y obediencia por parte de otros hombres por eso digamos el concepto se hablaba acorde a Foucault que podía haber el gobierno de la casa o el gobierno del padre o el gobierno del médico o ya entrando en el campo político el gobierno de los gobernantes pero este gobierno de unos hombres por parte de hombres de unos hombres por parte de otros hombres también refiere a que es un gobierno que se hace mediante la acción de las autoridades y en este tema la próxima diapositiva voy a tratar de mostrarlo es que si el concepto se deja tan grande como solamente la conducción de unos hombres por otros hombres se desdibuja porque eso va a pasar en todas las esferas de lo social y por eso entonces digamos lo que se muestra la pregnancia del concepto realmente tiene que ver con el ejercicio de las autoridades y ahora vamos a tratar de ver en qué consiste ese ejercicio pero además no solamente el ejercicio de las autoridades sino unas autoridades que pueden actuar gracias a que son posibilitadas desde el poder del estado entonces aquí gobernar ya queda atado a un campo que es lo estatal y entonces aquí ya tenemos un problema y es que la gobernanza nos dice es que es una relación de cooperación entre públicos privados y también la sociedad civil pero si vemos un poco con esta acepción que estamos construyendo pues gobernar es un atributo de los estados y ahorita tendremos entonces que discutir cómo es de los estados también se entra en cooperación o en colaboración o digamos en asocio con otros estados pero sigue siendo el centro del accionar público entonces qué es lo que se pretende conducir a través de este ejercicio del gobernar en principio la sociedad la sociedad en su conjunto el conjunto de habitantes que integran esa digamos ese conjunto social pero también es lograr conducir no solamente la sociedad sino conducir al estado son cosas que son distintas o sea uno puede conducir tal vez la sociedad y en esto hay una discusión algunos que dicen que se puede hacer desde el mercado y otra cosa es conducir el estado y hay veces hay problemas de conducir a la sociedad porque precisamente no se sabe o no se puede como conducir el estado pero también el concepto de gobernar no solamente es conducir el estado sino lograr conducir el aparato gubernamental y acá yo quiero señalar lo siguiente cuando hablo de aparato gubernamental es tanto el orden del gobierno como la administración pública conducir la administración pública y digamos el gobierno no es igual a conducir todo el estado por eso coloco acá que también es conducir el aparato gubernamental pero además algo que es fundamental desde la lógica de gobierno es poder conducir las lógicas del territorio y precisamente porque esto está escrito en los que pretenden digamos mantener el orden social frente frente a un territorio y frente a una población y hablo acá de poblaciones porque no es una sino son diferentes digamos campos de organización colectiva que hay dentro de un territorio de un territorio de carácter nacional todo esto para qué qué es lo que pretende hacer el gobernar orientar a los hombres de sus conductas para que se orienten por prescripciones o deseos de los gobernantes yo creo que acá ustedes están ya sintiendo como un choque entre lo que se viene trabajando en el seminario que gobernanza es un concepto más abierto y acá lo que yo estoy diciendo es que gobernar digamos de alguna forma se hace desde el Estado y ahorita quiero mostrar precisamente a continuación por qué no hay que borrar ni desdibujar el papel central del Estado en este en este proceso en este tipo de acción y para esto traigo la especificidad del concepto de gobernar hay una discusión muy interesante que en un texto de la Universidad de Oxford se hace y es tratando de definir qué es el concepto de gobernanza y hay un autor que llama James Roussou en el 2004 que nos va a poner sobre la lógica que estoy tratando como de compartir y es que para él el gobierno gobernar tiene que ver con el ejercicio de la autoridad una autoridad que digamos asume la disposición de dar directrices pero también asume la pretensión que sus digamos sus directrices sean acogidas o sean obedecidas por los gobernados y dice que para poder hacer esto se requiere de una estructura y unas funciones y dichas estructuras y dichas funciones la estructura lo asocia que es la cita que está al lado derecho el rango para conducir los mecanismos para conducir las estructuras comprenden desde la autoridad dada a través de las constituciones o las leyes y otros instrumentos formalmente adoptados de gobierno o aquellos que son procesados informalmente a través de prácticas repetidas que aunque no pueden ser constitucionalmente sancionadas pueden generar cumplimiento por parte de esas personas alrededor de ellas ¿qué es lo que está colocando este autor que me pareció relevante? y es que el gobernar no solamente es la práctica que proviene de una conducción sino que también proviene de una autoridades que para poder hacerlo se soportan en una estructura y en unas funciones donde tiene que haber digamos un reconocimiento y una aceptación incluso una obediencia de sus dictámenes entonces esto ya hace que la gobernanza no puede ser atribuido digamos de cualquier tipo de actor o de cualquier tipo de acción sin una acción y es la segunda parte que para poder hacerla requiere de la estructura del Estado y por eso se habla ahí de leyes o constituciones entonces fíjese fijémonos que esta conducción de la cual estamos hablando no es cualquier tipo de conducción de la sociedad sino una conducción que se hace desde el Estado por parte de autoridades públicas que requieren una estructura y unas funciones dicho esto lo que logro analizar o lo que logro conjeturar es que esa estructura de gobernanza se hace mediante dos grandes tipos de instituciones el gobierno y la administración pública el gobierno es muy interesante porque los antiguos por ejemplo decían que el gobierno lo asociaban era a la constitución y la constitución no como el documento sino como organizaban el poder de las ciudades y lo distribuían hay unos micrófonos abiertos como organizaban y distribuían ese poder para poder digamos mantener una coexistencia pacífica entonces pero esto después en la modernidad ya se volvió un texto escrito la constitución que precisamente son las reglas del juego entonces gobernar tiene que ver con las reglas del juego y que precisamente uno lo va a encontrar muy claro en un enunciado como el de Montesquiusi del gobierno de las leyes y no de los hombres y ahí yo creo que va a estar este punto otro es que para poder gobernar para conducir las sociedades el estado el aparato del estado el territorio etcétera pues se requiere un cuerpo de gobierno en el momento moderno pues ese cuerpo se fue organizando alrededor del rey hasta dar una estructura por ejemplo de primeros ministros y de primer ministro perdón y ministros o de presidentes y ministros pero es un cuerpo que está articulado y que tiene la función abajo de direccionar fijémonos que en este en este gráfico la primera la constitución de las leyes tiene la función de constituir de constituir digamos el cuerpo político y organizarlo el segundo el cuerpo de gobierno abajo tiene la función de direccionar y el tercero que digamos de parte del gobierno están las políticas públicas este es un concepto nuevo pero siempre ese cuerpo de gobierno ha tenido la forma de poder digamos definir hacia donde proyecta o direcciona su acción de gobierno para el conjunto de la población o para el conjunto del aparato del estado en la actualidad esto se le da el nombre de políticas públicas que es un concepto que relativamente moderno y que ahorita más adelante vamos a tratar de reflexionarlo y mirarlo eso de parte del gobierno pero fíjese que el gobierno por sí solo no es capaz de conducir a la población y al territorio requiere también la administración pública y por ejemplo han habido experiencias históricas donde pretenden haber gobiernos sin administración pública y fracasan y Omar Guerrero dice sin embargo si han habido administraciones públicas sin gobiernos que permanecen y ahí se cita en el caso de Weimar en Alemania donde fue un gobierno de funcionarios un poco lo que señalan para ese momento la república de Weimar entonces gobernar se hace con gobierno y se hace con administración pública y uno podría pensar o sea pensar que gobernar se agota en gobierno es un error y pensar que la administración pública no es parte del ejercicio de gobernar a mi parecer también es otro error y esa administración pública digamos que es parte de esa estructura también del gobernar que tiene que ver con organizaciones públicas que es donde se organizan ese ejercicio de autoridad las burocracias que es el mecanismo mediante el cual se ejerce los proyectos de gestión que son digamos la forma en que se operativiza la autoridad y bienes y servicios y regulaciones que es donde se concreta sin esos dos brazos es imposible el ejercicio de gobernar sin el gobierno y la administración pública aunque experiencias históricas señalan que tal vez la sola administración pública podría lograr hacerlo sin el gobierno yo tomo un poco distancia de eso pero pues está digamos esas aproximaciones históricas entonces ¿qué es lo que nos está diciendo esto? se requieren dos estructuras el gobierno la administración pública ¿sí? el gobierno no solamente entendida como la parte del ejecutivo sino el gobierno también entendido como el gobierno de las leyes por eso señalo ahí ese elemento entonces traté de reconstruir cuáles son las funciones de gobernar mediante el gobierno y cuáles son las funciones de gobernar mediante la administración pública entonces aquí hay un listado hay un autor europeo que digamos se ocupa de las del gobierno me parecieron pertinentes y las comparto entonces la principal actividad o función del gobierno refiere a la dirección política del estado y la sociedad yo creo que ya esto ya lo lo hemos trabajado ¿sí? en las aproximaciones que hicimos el segundo nos lo mencionaba también el profesor Aguilar en el proceso de toma de decisiones para mucho es la más importante función del gobierno moderno entonces segundo tenemos la toma de decisiones tercero es que el gobierno se constituye como en el digamos como en el articulador entre instancias políticas instancias administrativas instancias digamos sociales estoy señalando está abierto el alguien se le abrió el micrófono es el articulador por ejemplo de los partidos con el gobierno y del gobierno con el parlamento y gobierno y parlamento con la administración pública entonces es una función esencial de los gobiernos hacer dicha articulación entonces esa es una segunda una tercera perdón función de gobernar ¿sí? perdón no se le ve la diapositiva se aisló la imagen gracias no se ve no se ve la diapositiva no señor hace unos dos minutos se aisló la diapositiva los otros asistentes se está viendo la diapositiva no señor no señor no señor puro el discurso puro verbal puro verbal y se le está entendiendo es más importante voy a volver a subirla ¿qué quieres que te digamos? ¿no? aquí estamos todos cuando se dejó de ver la diapositiva desde aquí te saludamos me alegra saludar la profesora Alcinuz acá ya la estamos a pensar esto ya se está viendo el profesor está pendiente el gobierno estoy viendo yo ahí ya se está viendo ya se logra ver la diapositiva sí señor sí señor perfecto entonces vuelvo a la a la reflexión rápido entonces la principal actividad del gobierno es precisamente la direccionar el estado y la sociedad segundo el proceso de toma de decisiones tercero constituir la mediación política entre aparato de estado entre aparato político partidos y parlamento y el mismo gobierno y hay una cuarta que es perdón que aquí se me fue no fue este aquí se me fueron listo perdón profesor ahí está profesores y todos los asistentes hay una cuarta que tiene que ver con el tema de direccionar la administración pública y constituirla en sus cabezas directivas y hay una quinta que tiene que ver con el hecho de comunicar para generar directrices a la sociedad o para cohesionarla o sea estamos hablando de las funciones de gobernar del gobierno entonces estaría la primera la dirección política del estado de la sociedad la segunda el proceso de toma de decisión la tercera la mediación política la cuarta la de dirigir el aparato de estado a la administración pública y la quinta la de comunicar para direccionar y para cohesionar pero estas funciones digamos del gobierno de gobernar del gobierno también hay otras funciones ah bueno aquí está sí perdón es que la confundí con otra es el control la dirección de la administración y organizar los medios por el cual una política es hecha y llega a ser real y la última es comunicar para cohesionar y fomentar acciones colectivas articular consensos en relación a temas y problemas públicos entonces estas son cinco grandes actividades que se pueden ver que se realizan desde el gobierno actividades de gobernar sin embargo y esto creo yo que es fuerte importante es que también hay funciones de gobernar desde la administración pública sí ahora se diferencian de las del gobierno sí pero también tienen continuidad sí entonces aquí aparece que la principal actividad de la administración pública es conducir la sociedad sí ahora cómo lo hace y esta es la parte que creo que es relevante lo hace mediante la dominación legal y legítima de manera permanente y extensa en un territorio si el gobierno conduce por supuesto da direccionamientos da orientaciones lo puede hacer es porque y lo vuelve un hecho fáctico y real es porque tiene todo un aparato administrativo disperso y de manera permanente en todo un territorio o sea lo que pasa en Colombia es que aquí hay gobierno pero parece que no hay administración pública en muchos territorios bueno no quiero aquí extenderme en esto pero un análisis que hace Mauricio García sobre capacidad institucionales y estado en el territorio pues es lo que lo que precisamente apunta a decir es que hay una ausencia de estado de administración pública de aparato del estado en los territorios pues que impide que haya gobierno o sea que haya conducción política de esos territorios por parte del estado entonces la administración pública va a permitir que esa conducción sea posible porque hace presencia de manera permanente y extensa en el territorio ¿cuál es otra función de gobernar que hace la administración pública y es proveer de manera regular bienes servicios y regulaciones a los ciudadanos o sea sin estos bienes el gobernar es un ejercicio de autoridad pero para que la autoridad sea aceptada y sea asumida hay un intercambio entre gobernantes y gobernados entonces el estado le entrega unos bienes a los ciudadanos y los ciudadanos a cambio aceptan ese orden social y son bienes de diferente tipo bienes sociales educación salud otros de seguridad otros de justicia y digamos que eso lo entrega el estado pero también y lo hace mediante la administración pero también la función de gobernar de la administración pública es extraer recursos de la sociedad de manera permanente para mantener y direccionar el orden social o sea conducir no se hace sin recursos y energías y esos recursos provienen de la propia sociedad y son recursos que la administración pública está digamos recabando mediante una función principal que es la función de la tributación y esto lo hace mediante aparatos administrativos en los territorios a nivel nacional mediante digamos aplicar esas leyes que es la obtención precisamente de recursos por parte de los ciudadanos digamos jalonadas por parte del estado entonces si vemos gobernar es más que un gobierno que lidera si gobernar es también un aparato que está en el territorio de forma permanente que da servicios para que haya autoridad que es aceptada y que es seguida y también para que haya unos recursos con los cuales sostener ese ejercicio de la autoridad pero además también las funciones del gobernar de la administración pública es que la administración pública lo que hace es asegurar el cumplimiento del orden legal casi que la administración pública está continuamente mirando que se cumplan las normas y que quien las infrinja que tenga una sanción y aquí algunos autores dicen incluso que la función de policía es una función administrativa y lo último de esta función del gobernar de la administración pública es organizar fines y medios que tiene que ver con los bienes y servicios y también con la extracción de bienes y servicios tomando decisiones para asegurar la condición y mantenimiento del orden de la sociedad entonces acá ya y gracias también a la a la digamos a los aportes que hace Foucault que hace el profesor Aguilar que hace el mismo Paolo Colombo pudimos ver que disociando la palabra gobernar de gobierno podemos entender que el gobernar va más allá de lo que hace el gobierno y también involucra en este caso a la administración pública mediante todos esos registros que ya hablábamos que eran el tema de la constitución el tema del cuerpo de gobierno el tema de las políticas públicas el tema de las organizaciones el tema de la burocracia el tema de los proyectos de gestión y el tema de los bienes y servicios entonces bueno eso digamos que ya nos pone en una lógica de donde nos encontramos y donde nos tomamos distancia desde la lógica de la administración pública de solamente ocuparnos del gobierno como potencial objeto de estudios de la administración pública yo creo que no es el gobierno sino puede ser el gobernar pero sin que esto agote digamos el campo mismo de la administración pública ahora pasamos a otro elemento que es que ese gobernar también se ha venido complejizando y siempre ha sido complejo pero tal vez no lo hemos reconocido entonces aparece que hay unas estrategias para gobernar sea desde el gobierno o la administración pública que digamos para lograr la conducción de los hombres para lograr que tengan cierto tipo de conducta entonces el primer elemento el básico el elemental es ese gobernar mediante la coacción ese es el poder de la dominación precisamente es la fuerza lo que soporta al Estado por eso Weber dice que es el monopolio de la violencia legítima pero esa violencia también como lo muestra Kelsen también se va a poder estructurar de una forma digamos rutinaria comillas y pacífica mediante el derecho el derecho si tiene un sentido es una fuerza coacción que se organiza no solamente a partir de las leyes sino mirando el propio razonamiento de Kelsen un cuerpo de funcionarios que aplican distribuyen esa coacción y lo hacen a lo largo de la sociedad que precisamente son los funcionarios entonces ese es el primer recurso por excelencia del gobernar pero no solamente es el ejercicio de la fuerza porque también otros teóricos dicen que nunca se puede sostener una dominación solamente por el ejercicio de la violencia o la amenaza a la violencia sino que también digamos esto tiene que hacerse mediante otros recursos entonces otro es el tema del poder económico por supuesto esto lo han querido asociar más al mercado pero el estado maneja una cantidad ingente de recursos o sea lo que plantea Tilly históricamente es que el primer elemento que tuvo el estado no fue prestar servicios sino recoger recursos recursos de dinero de digamos de los en esa época los súbditos precisamente para financiar guerras o financiar al señor al señor o al o a la aristocracia que acompañaban al señor rey entonces el estado también para gobernar utiliza sus recursos económicos que son bastantes algunos hacen otra metáfora también es que la empresa más grande en cualquier sociedad es el estado por todos los recursos que maneja esos son registros que digamos se han venido teniendo en cuenta sin embargo hay otros que ya son más contemporáneos que muestran que el gobernar es más que ejercer la fuerza o manejar recursos económicos y es que también se da por un tema del poder comunicativo hoy por ejemplo hay textos sobre gobiernos y estrategias de comunicación las entidades es más ya tienen todas sus oficinas de comunicación algunos dicen que el gobierno hay gobiernos muy buenos pero que comunican mal y hay gobiernos que no son tan buenos y comunican bien y en Colombia entonces citan el caso de nuestros últimos presidentes en las últimas dos décadas entonces este es otro elemento que está jugando para la conducción de los hombres uno más y este ya hasta lo había identificado si ustedes leen a a Bonan y leen a Florentino González él habla que uno también tiene que gobernar conforme a las costumbres conforme a los hábitos y que un buen gobernante bueno en este caso Florentino González va a decir bueno el el agente es que él tiene otro nombre para los gobernantes lo van a hacer conforme a los valores y costumbres y que en eso también está la buena selección y el buen Tino del gobernante entonces también se gobierna a partir del poder cultural y van a aparecer otros tres que es el poder del identitario que esto ya tiene que ver con una lógica más digamos del análisis político y es que cada vez se gobierna y los gobiernos nacionalistas los fenómenos actuales del integrismo pues muestran que el poder identitario y Manuel Castel también lo menciona pues es un digamos un factor más que hay que tener en cuenta a la hora de gobernar reivindicando supuestos nosotros nacionales supuestos nosotros de raza supuestos nosotros de género para orientar a la sociedad y yo acá lo asocio un poco con el fenómeno Trump en los Estados Unidos y hay otros dos que es el poder asociativo que es bueno el poder de la fuerza a partir de construir colectivos que tiene que ver con los precisamente con el tema de movimientos sociales pero también el logro que tienen los gobiernos para poder lograr cooperación con responsabilidad por parte de los ciudadanos y hay uno último que lo menciono lo dejo en la otra línea que es el poder administrativo que si ustedes se dan cuenta aunque está en el primero de alguna forma incluido pues es otra forma de organizar lo que ya hablaba del territorio y la población entonces todos estos elementos permitirían en principio un ejercicio gobernar que no es lo mismo que gobierno y que tendría como dos grandes soportes de estructura que es tanto el gobierno como la administración pública entonces es el primer momento de esta presentación no sé si abrimos un espacio para preguntas para reflexiones para pasar al segundo en el segundo quiero integrar un modelo desde el cual analizar digamos fenómenos públicos administrativos desde esta estructura de gobernar pero con otras categorías que se le han digamos derivado de esa principal que es la de la que venimos hablando entonces pues abro los micrófonos 15 minutos y para continuar decano Jesús Molina muchas gracias por su participación ya tenemos aquí cuatro personas que han levantado la mano para participar en este momento que nuestro decano propone para interactuar con la audiencia invitamos al profesor Sergio Alberto Chica para que por favor abra su micrófono y nos pueda plantear su comentario o su pregunta profesor Sergio muchas gracias a todos muchas gracias profesor Jesús me parece clave esta esta intervención pero me recuerda mucho también otro autor que podríamos traer a a colación y es Richard Rose y frente a Rose me parece clave mirar esos componentes cuando él hace ese trabajo sobre el gran gobierno frente a los recursos de un gobierno en términos de lo que implica para él esa ese continuo de gobierno y gobernar y uno es el recurso legal la ley como un recurso que se moviliza por el gobierno el segundo es el recurso se fue la el sonido se moviliza en ello si me escuchan bien ahí el segundo no se escuchó ah se fue ahí la la voz el segundo el tributario como el recurso fiscal el recurso tributario y el tercero es el recurso del factor humano del empleo público y como esos tres recursos juegan a su vez en lo que sería la movilización de esos recursos y como esos recursos se combinan en programas que vienen en lo que es el asunto de las políticas públicas y a su vez como se entregan esos programas o los productos de esos programas y políticas en términos de bienes y servicios y entonces en ese sentido cuando se plantea el componente del gobernar ahí surge una 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 pregunta y es la pregunta frente al tamaño del gobierno ¿cómo entender el tamaño del gobierno en producción legal en producción en recursos fina en apropiación de recursos fiscales y el tercer componente la diapositiva doctor si me podrían terminar de me demoro más y el tercer componente el del personal ahí mi pregunta principalmente es ¿cómo dónde dejamos el espacio de la administración pública? porque la administración pública sin lugar a dudas se plantea en ese espacio de movilización y no hay una posibilidad de diferenciación entre lo político y lo administrativo porque pareciese que estuviésemos otra vez en el debate de la división entre política y administración que Rose precisamente con con el término de gran gobierno rompe ese falso dilema profesor Sergio muchas gracias recogemos las otras preguntas e intentamos pues hacer una aproximación a la pregunta de acuerdo profesor decano Jesús Molina invitamos entonces a Carlos Alfredo Valverde Oscar Salazar e Iván Darío Pinzón para que por favor en este mismo orden que les acabo de mencionar abramos los micrófonos y planteemos nuestra pregunta muchas gracias al señor decano quisiera preguntarle lo siguiente en relación con su exposición cuando él menciona cuando usted menciona profesor en relación con el conducir a la sociedad que es una labor que tiene el gobernante el que está ejerciendo el gobierno y también comenta que el gobierno tiene una categoría que hay que tener en cuenta que es el orden jurídico empezando por la constitución y también menciona usted que en ese ejercicio de digamos del gobernar está también la mediación política en relación con las fuerzas sociales mi inquietud es la siguiente en el caso de Colombia en hechos ocurridos recientemente que todos conocemos cuando una comunidad indígena está citando al presidente de la república a un lugar del territorio está citando al gobernante y el gobernante dice no yo no asisto allá porque yo soy la suprema autoridad y estaría perdiendo autoridad tal vez sea su discernimiento pero también la constitución que usted está señalando expresa que el gobernante en este caso el presidente símbolo de la unidad nacional y también tiene la categoría de servidor público cómo conjugar esos aspectos más aún teniendo en cuenta que el no asistir o el asistir a esa cita implica o tiene unas consecuencias tiene unas consecuencias concretas en favor o no de su gobernabilidad yo quisiera profesor si es tan amable escuchar su opinión en ese sentido gracias muchas gracias carlos alfredo y vamos con la pregunta al profesor salazar profesor jesús muchas gracias que bueno tenerlo en este escenario que bien profesor pues a ver desde el punto de vista yo trato de hacer como una un enfrentamiento entre estos pronunciamientos de 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 tratadistas de pensadores de pensadores sobre lo público y la realidad que nosotros cotidianamente vemos todos sabemos que con la constitución del 91 y siguiendo los requerimientos del acuerdo de Washington Colombia adoptó un modelo de trasladar gran parte de las funciones del estado a través de los intermediarios económicos y allí un entramado de intereses que conllevaron a una tensión una tensión entre el deber ser del papel del estado y la realidad cotidiana y para para no ir muy lejos miremos lo que pasó con el COVID a mí me gusta mucho tomar el tema de salud porque es donde más se refleja esa problemática como el estado con la constitución del 91 le entregó el funcionamiento de una actividad fundamental del estado como es preservar la salud de los habitantes sin embargo en esta campaña en este evento de la pandemia cuando ya él trata de retomar ese papel del estado como dice involucrar o meterse en acciones específicas de control de la pandemia tiene que pedirle permiso a las EPS para poder funcionar adecuadamente y la respuesta se ve prolongada en el tiempo y lógicamente la efectividad no se ve no se ve como debería de verse entonces desde el punto de vista práctico cuál sería la reflexión que se hace sobre ese papel del estado esa gobernanza desde el punto de vista concreto en un estado donde el gran impacto de las políticas neoliberales han digamos han limitado la capacidad directa del estado porque ya las entregó a unos intermediarios profesor muchas gracias voy a empezar esta ronda de respuestas para que no se me olvide y ahorita damos lugar a otra voy a empezar con la última el profesor Salazar porque esto lo venía trayendo digamos de varias sesiones de este seminario y que creo que es importante y es que gobernanza no es igual a democracia la gobernanza no puede entender que es cambiemos un modo vertical de conducción de los asuntos públicos desde el gobierno a uno más horizontal pero también hay que ser claros que y esto ya lo señalan otros autores como Wipeter que va a señalar que eso no siempre ha garantizado que los que terminen favoreciéndose de esas negociaciones cooperación de la gobernanza sea el conjunto de los ciudadanos entonces ahí hay una pregunta y es cuándo es importante que haya gobernanza y cuándo no cuáles son los límites de la gobernanza entonces dice el profesor Salazar pues estamos hoy atrapados que hay que pedirle permiso a los privados para poder beneficiar a los ciudadanos y yo creo que eso tiene que ver con con de verdad la discusión sobre el poder político democrático de una sociedad versus los otros poderes y ahí es donde yo creo que para organizar la discusión sobre la la gobernanza primero tiene que haber una discusión y un soporte de la democracia y sin sin tener al lado siempre una discusión de la democracia me parece que puede terminar siendo nocivo para el interés público digamos las propuestas de gobernanza entonces es como la primera reflexión que hago profesor Salazar no sé si con eso doy respuesta la segunda yo creo que es muy interesante esta pelea que se ve entre el gobernante y el gobernar lo que uno descubre un poco en esta reflexión y yo descubro acá hablando con ustedes es que el gobernar es una función del estado y como función no quiere decir que esté solamente en una persona hay uno que le llamamos gobernante pero con lo que traté de decir el gobernar está dado por muchas instancias está el gobernar de la ley está el gobernar del gobernante y está el gobernar de la administración pública y ahí hay un juego que es complejo y que en Colombia es una tensión permanente que no se no se ha logrado resolver porque por ejemplo el gobierno de Uribe fue un poder fuerte del gobierno en contra del gobernar de la ley incluso en contra un poco del gobernar de la administración pública y ahí es donde yo creo que el problema no es casarse enamorarse de una categoría sino ponerla en tensión con otras categorías de análisis y de actuación política entonces cómo orar ahí y en eso está el proceso democrático yo creo que aquí hay un tema de organizar las jerarquías de las de las categorías políticas de las categorías de análisis de las categorías de acción entonces que habría que o sea quién podría resolver este tema en este caso nosotros tenemos una instancia para resolver este tema es la corte constitucional y ella tendría que decirnos quién está actuando bien en su gobernar si digamos el gobierno digo yo la sociedad que los indígenas invocando el gobierno a la ley o o si digamos ahí hay una una tensión irresoluble entonces yo contestaría eso frente frente a este tema y mire lo importante que es también para para un ejercicio de administración pública esto porque digamos que esa es una tensión permanente que se vive incluso en las instituciones públicas llega el nuevo directivo nombrado por el gobierno y a llevarse muchas veces por delante a los procesos de la administración pública de las organizaciones y otras veces llega y los aparatos administrativos completamente cerrados a 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 entonces más bien yo estoy tratando de señalar ahí la complejidad y que esa complejidad nunca debe dejarse de lado para digamos poder entender y organizar la acción pública y la última eh profesor chica pues de alguna forma me alegra ver que los análisis propios coinciden con los de autores como Richard Ross lo del gobierno en términos de la movilización de recursos que tiene que hacer el tributario el de políticas públicas de bienes y servicios y el de la legalidad y donde queda la administración pública que le pareciera que la disuelve en esa categoría el gran gobierno pero también hay que entender que en Estados Unidos y en Inglaterra pues digamos que el término gobierno también está muy asociado con su ejercicio del Estado y ahí no sé si es un problema de traducción o que puede llegar a ser lo que yo estoy insistiendo es que precisamente acá estamos muy enamorados de los gobiernos y no nos hemos enamorado de la administración pública y sin administraciones públicas robustas no hay gobierno que llegue a ningún lugar y digamos que esa doble condición o sea en lo que usted dice que es un borramiento yo lo que propondría es que tendría que haber es más bien como un robustecimiento de esa administración pública para que pueda haber un ejercicio efectivo de gobernar yo creo que hay que quitarnos la seducción que solamente apunta de palabras de ideas del gobernante de digamos de comunicaciones que se puede gobernar por eso habla del poder administrativo y el poder de dominación entonces bueno yo ahí hago esa reflexión el profesor chica digamos que me gustaría poder avanzar no sé la segunda parte y después recogemos las preguntas que se pueda producir en este en este segundo bloque que está Sandra Isabel a cual a quien yo le pido excusas le ofrezco excusas mejor de acuerdo decano sí entonces si podemos continuar con la segunda parte para que no se me quede incompleto las conjeturas la armazón que quiero proponerles entonces la segunda parte lo que quiero tratar de mostrar es que el ejercicio de gobernar depende digamos de varios componentes que se han anunciado en momentos históricos diferentes importantes pero que digamos lo que yo he llamado las modas académicas entonces creo que una reflexión muy importante que se hizo en la década de los 70 y 60 que fue la de las formas de gobierno me parece fundamental para poder analizar cualquier proceso situación configuración de gobernar segundo un campo que es el gobierno en acción que lo relaciono con las políticas públicas que es el segundo componente que tendríamos que tener fuerte para entender las formas de gobierno tercero la discusión que hubo sobre gobernabilidad y cuarto el concepto de gobernanza todos estos cuatro elementos componentes desde mi perspectiva y teniendo en cuenta los contextos históricos es lo que va a permitir la conducción de las sociedades desde el ejercicio de las autoridades entonces voy con la primera forma de gobierno cuando uno hace una revisión del concepto de gobierno y esto lo muestra muy bien Paolo Colombo y lo muestra muy bien Borbio Norberto Borbio él va a mostrar que la reflexión que se hizo sobre gobierno y gobernar fue alrededor de los regímenes políticos y digamos que esto se dio tanto por parte de los analistas contemporáneos frente a los antiguos o frente a otras épocas como por quienes vivieron esas mismas épocas entonces nos muestran que digamos en la antigüedad se fundamentó mucho este tema del gobierno en los diferentes tipos de gobierno ahí estuvo Aristóteles con sus formas de gobierno puras o corruptas donde estaban por un lado la monarquía la aristocracia o la república y por otro lado estaban sus degeneraciones que eran la tiranía que eran la oligarquía y que eran la democracia aquí aparece la democracia como un tipo de régimen corrupto pero esto para decir cómo se organizaba el poder o la autoridad para poder conducir las sociedades este es un tema que ya venía de antiguo pero que también tiene que ver con las reglas con los cargos y la composición de los gobiernos en Grecia también hubo una discusión sobre cómo tenía que organizarse el poder en unos bueno magistraturas para poder gobernar y la rotación de las magistraturas etcétera pero esta discusión a mí me parece más interesante porque nos va a proponer que siempre hay que hacer una reflexión sobre cuáles son los fines de los gobiernos o sea de esas formas de organización del gobierno los fines por ejemplo ellos decían que las puras en Platón son gobiernos que se construyen para la construcción del interés general o el interés del conjunto de los ciudadanos puede darse con una monarquía o puede darse con una aristocracia o puede darse con una república para él la ideal es la república porque es una combinación de las anteriores pero también hay otras que son esas formas corruptas entonces dice uno es para el gobierno de uno o el gobierno del déspota otra es para el gobierno de los ricos otra es para el gobierno de los pobres y acá ya nos está diciendo algo que creo que es fundamental y es a quién sirven los gobiernos si esa pregunta no tenemos que hacerla para el caso si quisiéramos el caso colombiano o el caso de una política pública la política de como lo decía el profesor Salazar la política de salud y es una pregunta que a veces uno siente que se pierden los análisis actuales en relación con por ejemplo el tema de las políticas públicas y cuáles son los fines de los gobiernos y otra reflexión que ellos colocaron que también me parece fundamental era la división entre gobernantes y gobernados y en por ejemplo en Aristóteles él va a decir que para que se pueda gobernar la ciudad las virtudes de los gobernantes y los gobernados tienen que ser distintos y las prácticas sí tienen que ser comunes para él los gobernados tienen que llegar a ser gobernantes y los gobernantes tienen que aprender a ser gobernados o sea tienen que pasar por ambos lugares entonces yo creo que esto es un tema que desapareció entre comillas fue muy fuerte en la década de los 60 y los 70 y desapareció en los modernos la discusión sobre las formas de gobierno vuelve a aparecer los tipos de gobierno recuperan digamos esta discusión los primeros teóricos políticos Rousseau Montesquieu Locke y vuelven otra vez a hablar de cuáles son los gobiernos de cómo tienen que constituirse entonces el derecho a la libertad tiene que ser constitucional o no constitucional etcétera pero acá va a aparecer también un tema de la limitación de los gobiernos y hay uno que se cola por acá que es Maquiavelo que nos va a tratar de decir cómo es que logramos que los gobiernos sean estables o sea que permanezcan en el tiempo y la respuesta Maquiavelo va a ser muy interesante y es que para él está bien que haya conflictos y que hayan revueltas y que hayan trifulcas porque para él de esos conflictos y trifulcas salen las mejores leyes dice que siempre como los medios de comunicación hacen énfasis en las situaciones conflictivas pero no muestran los buenos resultados que traen esas relaciones conflictivas y bueno ya a los contemporáneos esta discusión también va a aparecer y también muy de la década de los 60 y los 70 y es en la discusión sobre cuáles son los regímenes más convenientes si el presidencialismo el parlamentarismo o regímenes mixtos semiparlamentaristas o semipresidencialistas y acá digamos también va a haber una discusión sobre cuál debe ser el alcance y el ejercicio de la autoridad entonces el presidencialista concentra mucho poder pero tiene problemas para la estabilidad el parlamentarista distribuye el poder pero tiene dificultades para permanecer cuando hay cambios de coaliciones políticas etcétera entonces yo creo que ellos van a citar preguntas como les decía muy interesantes ¿quiénes gobiernan? y es una pregunta que yo creo que en cualquier análisis debería hacerse uno pocos muchos los mismos ¿para quiénes o para quién gobiernas? ¿para ricos pobres? todos bueno habría muchas categorías más ahí que introducir estoy hablando de los antiguos los modernos ¿quiénes gobiernan? ¿quiénes son gobernados? los filósofos los tiranos los ciudadanos los artesanos los soldados los ciudadanos ¿cómo gobernar? los antiguos respondían mediante virtudes leyes o magistraturas ¿cómo organizar el gobierno en la ciudad? viviendo el cuerpo social rotando el gobierno los antiguos ¿cómo lograr estabilidad en el gobierno de la ciudad? por ejemplo Aristóteles va a dar una respuesta muy interesante y es que la felicidad de la ciudad depende que los ciudadanos y sus cuerpos de ciudadanos sean felices entonces para él la conclusión que uno llega es que es distribuyendo el poder y las oportunidades entre esos cuerpos o entre esos integrantes ciudadanos ahora esto puede sonar como una discusión que fue antigua pero yo me encontré un texto muy interesante que creo que nos lo compartió el profesor Chica en un momento que es un texto del CLAT una administración para el siglo XXI creo que este texto es del 2010 donde ellos van a hacer una reflexión después de pasar el siglo XX y van a decir bueno que tenemos que esperar y que tenemos que hacer para el siglo XXI en materia de administración pública y dicen que para poder pensar el futuro primero tenemos que ver unas digamos unas inercias históricas que han signado la administración pública en Iberoamérica pero particularmente en América Latina y lo que encuentro es que sus respuestas tienen que ver con la matriz de las formas de gobierno entonces ellos nos dicen mire si vamos a reformar la administración pública primero tenemos que mirar que América Latina en el siglo XIX fue administrado por unas oligarquías que patrimonializaron y clientelizaron el aparato administrativo y que esa clientelización y esa patrimonialización del aparato administrativo yo lo entiendo como quienes gobiernan después fue digamos sucedida y superpuesta una tecnocracia en el siglo XX que digamos hizo una tarea de independizar la economía de la sociedad pero que le dio la espalda a esa sociedad se autonomizó se autorreferenció en sí misma y que incluso sirvió a regímenes autoritarios fijémonos que en este análisis administrativo que nos proponen están haciendo preguntas que se hace desde la matriz de formas de gobierno quienes gobiernan también tiene una respuesta en ese texto que para quienes gobernaban o para qué gobiernan ahí dicen que para un puñado de familias o para un puñado de sectores sectores oligárquicos lo llaman bueno no hay respuesta sobre quienes gobiernan y quienes son los gobernados que recuerden pero si dicen cómo gobernar entonces dicen y esa es una pregunta también de formas de gobierno lo dice lo hace mediante burocracia y clientelas o también mediante algo que es muy llamativo que es copia crítico de modelos importados ellos dicen que es importante que uno se referencie a otros modelos pero que lo que ha primado en América Latina es una copia crítica de esos modelos y también cómo organizar el gobierno en la ciudad ellos en este texto de la administración pública para el siglo XXI muestran que en América Latina ha privilegiado un centralismo un verticalismo es decir lo que yo quiero mostrar aquí es que esta pregunta por las formas de gobierno son pertinentes y son necesarias para un análisis que quiera hacerse en términos del gobernar e incluso en términos de la administración pública ahora esto lo retoman otros autores en varios campos por ejemplo Manwaring y Schooley que hacen una reflexión sobre partidos políticos sistemas de partidos políticas públicas él va a hablar que del tipo de régimen si es presidencialista o parlamentarista también dependerá la eficacia de las políticas y lo que estoy tratando de mostrar es que esto remite a esa matriz que plantea desde formas de gobiernos cómo se organiza cómo se ejerce cómo se divide el poder entre gobernantes y gobernados están los textos también las aproximaciones que hace el profesor Pedro Medellín donde va a mostrar que la eficacia de las políticas públicas igual que Alejo Vargas va a depender del tipo de régimen político de régimen político de régimen político hay un eco alguien tiene abierto un micrófono igualmente están los análisis de Robert Stein sobre la efectividad la eficiencia de las políticas públicas donde también él nos va a mostrar que la eficacia no depende tanto o solamente de instrumentos técnicos sino también de todo el juego del sistema político y él va a mostrar la importancia de los partidos políticos de los medios de comunicación incluso si mal no recuerdo de los movimientos sociales ¿sí? entonces acá también están mostrando que un análisis de política pública o administración de factibilidad de éxito porque lo que el argumento es un poco sencillo ¿sí? si queremos que haya eficacia en las políticas primero concertemos con los actores políticos antes de implementarlas porque cuando la implementen y no se tiene el consentimiento o digamos la aceptación por parte de ellos seguramente las van a resistir y no van a tener la posibilidad de tener eficacia otros actores otros autores perdón Nuria Cunil Richard Harry por ejemplo él dice que el problema de la administración pública en Nuria Cunil es introducir otras fuerzas políticas al campo de la administración pública y en esta lógica es como meter el poder de los ciudadanos al poder de las burocracias o las élites que controlan el estado para poder transformarlas lo mismo Oblak que últimamente sus trabajos han señalado sobre el gobierno abierto y digamos introducir el poder de los ciudadanos y yo acá cito Antanas Mokus yo no sé si él puede ser referenciado como un intelectual aunque tiene muchos textos sobre cultura ciudadana y es que él tiene una tesis muy interesante que yo estuve trabajando precisamente con ocasión del doctorado que es que solamente se gobierna con la ciudadanía o sea construyendo ciudadanos entonces de esta aproximación que fue de los 60 y 70 y que se ha pretendido dejar atrás sobre las formas de gobierno yo creo que hay una serie de elementos importantes que se podrían tomar de ellos ya vuelvo a esta diapositiva voy a esta que es las siguientes preguntas ¿quiénes gobiernan? y piénsen ustedes para cualquier análisis de política pública que ya las muestro o de sector social para quiénes o qué gobiernan ¿cómo se organiza el gobierno? ¿cómo gobernar y quiénes son los gobernados? y acá digo yo que en todos estos temas uno podría decir que las formas del gobierno van a permitir identificar estos elementos los fines del Estado del gobierno su organización de estructura institucional los derechos y obligaciones de individuos y grupos el régimen territorial el acceso al poder las cargas tributarias la asignación del gasto o sea de la forma de gobierno se van a definir cosas tan importantes como estas entonces un análisis de política pública un análisis de sector público un análisis de acción de organización que no tenga en cuenta estas reglas del juego que se derivan desde las formas de gobierno pues difícilmente va a poder llegar a ser de alguna forma integral y va a ser completamente explicativo entonces estos son aportes de preguntas que yo creo que van a permitir esta primera aproximación al tema de gobierno formas de gobierno definir estos interrogantes frente al tema de la conducción de la sociedad vamos al segundo campo y es el gobierno en acción yo lo asocio acá con un campo que emerge con fuerza en la década de los 60 pero ya venía desde los 40 que es el campo de las políticas públicas que se asocia con el gobierno en acción y aparece acá tres conceptos de nociones que esto es como el ABC de los que orientan la asignatura de políticas públicas la distinción entre palabras que es el de política comunidad política politics la lucha por el poder del estado y policy las acciones públicas del gobierno del estado para intervenir o resolver determinados problemas o sea esto nos va a situar en algo que yo ya mencionaba que que coloca de presente tanto Foucault como los clásicos de la administración pública y es que el campo político se constituye también por un ejercicio de acciones de gobierno o de autoridades y es precisamente el campo de las policies la que nos va a permitir explicar esto el campo de las políticas públicas que que digamos cuando ya aparece el concepto con mayor centralidad pregnancia relevancia en el conjunto de la sociedad nos trae dicho concepto ¿sí? ¿qué pretendía? uno precisamente por la burocratización por el crecimiento del estado lo que no se veía es que los gobiernos pudieran conducir al estado y las políticas públicas pretendieron ser como mecanismos o instrumentos con las cuales los gobernantes en regímenes democráticas que son temporales pudieran darle dirección y sentido al estado o sea poder conducir al estado entonces las políticas públicas aparecen en este registro de la acción pública como una forma de poder conducir al estado lo segundo también rompiendo esas lógicas de burocratización era poder impactar la sociedad o sea si el registro de la acción del estado antes era porque cumplían las reglas lo que se pretendió con las políticas públicas es que esa acción del estado se convirtiera en efectos reales para la sociedad pues empezaron a medirse y a proyectarse qué efectos concretos querían tenerse frente al conjunto de la sociedad y por eso las políticas públicas están asociadas por un lado a objetivos metas y resultados y también con promesas de gobierno promesas de gobierno que se llegan a cumplir el tercer elemento que relaciono a lo anterior es conseguir hechos de gobierno las políticas públicas fue una forma de que las intenciones las promesas los compromisos de campaña de gobierno pudieran convertirse en hechos de gobierno es decir no solamente que quedaran como parte del proceso electoral democrático sino una vez vuelto gobierno esas fuerzas que llegaron al poder se convirtieran en hechos reales de gobierno y finalmente las políticas públicas también fue una forma de responsabilidad de responsabilizarse los gobernantes frente a sus compromisos y es decir mire yo prometí me comprometí a eso ustedes me eligieron estos son los resultados los productos que van a llegar a obtener ¿qué es lo que buscaba? digo yo acá de una forma tal vez sin sopesarlo demasiado ¿qué es lo que buscan las políticas públicas? una parte fundamental era que el gobierno pudiera gobernar o sea que hubiera gobierno no significaba que pudiera gobernar y las políticas públicas fueron dispositivos creados en buena parte para que los gobiernos de turno pudieran gobernar y pudieran lograr estos diferentes elementos que hemos señalado fijémonos que la categoría gobierno al menos en un inicio siempre fue central en la discusión y en la reflexión sobre las políticas públicas Eklik Wildawiski señala que la política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma otro autor Wipeter dice que la política pública es el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno otra vez vuelve ahí el tema gobierno actuando directamente a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos hay otro de Menning y Toning que dice que es la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad la política pública se transforma en un programa de acción de una autoridad pública aquí ya hay un desplazamiento que vemos con Tony que no lo refiere al gobierno sino que ya lo habla de autoridades públicas y a continuación vamos a ver que ya incluso en estas otras dos secciones que son de Müller y Zurel y otra de Alejo Vargas ya ni se menciona al gobierno y yo creo que esto ya está un poco por esta tendencia que empieza a haber y es que ya no asocian gobernar con gobierno entonces dice la de Müller y Zurel que la política pública designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública es decir dispositivos políticos administrativos por ahí están hablando cierran el micrófono son tan amables dice Zurel y Müller que la política pública designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública es decir dispositivos políticos administrativos coordinados en principio alrededor de objetivos explícitos o sea aquí ya no hablan de gobierno y en el otro las políticas públicas son el conjunto de sucesivas iniciativas decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables si nos damos cuenta lo que yo pretendo mostrar es que la discusión sobre gobierno se metió se coló mediante la discusión de las políticas públicas y que esta discusión remite a una categoría que es central del gobierno y es la acción cualquier definición que ustedes vean sobre sobre políticas públicas está en el centro de ella las acciones públicas programas de acciones la acción pública el conjunto sucesivo de acciones etcétera es un actuar entonces con esto también yo veo que aquí hubo intersecciones con con el tema de la anterior discusión de las formas de gobierno la discusión de políticas públicas inició pues dicen que uno de los padres fundadores fue Harold Latwell de Carlos 40 donde él pretende que la acción pública se base en recursos de información que el conocimiento la academia acompañe más a los formuladores de políticas públicas donde pretende que hay una racionalidad técnica que oriente digamos la acción del gobierno o el Estado pero esa discusión de la década de los 80 empieza a tomar un giro que es muy interesante y ahí aparece Limblom y también ya en los 90 va a aparecer Sabatier donde nos va a mostrar que la política pública se ejerce y se configura menos por la racionalidad técnica o la racionalidad científica si se quiere y más por el conjunto de juegos de poder propios de las formas de gobierno o sea la acción pública tiene que ver con las formas de gobierno o sea es lo que yo logro derivar de acá entonces leo un poco lo que plasmo en la diapositiva y es que para Charles Limblom la formulación de políticas públicas afecta una pluralidad de decisores y analistas donde lo que prima es la competencia entre ideas y no la habilidad analítica de un rey filósofo o cualquier élite intelectuales que pueda compararse insistirá sobre el carácter político de las políticas al punto que llevará a divisarlas como las resultantes de juegos de poder entendiendo por éste las interacciones políticas por medio de las cuales se controla los demás diferentes mecanismos mediante los cuales puede ejercerse el poder están en la base de las políticas públicas señalando a la amenaza la intimidación la recompensa la persuasión el fraude el prestigio el dinero la autoridad como forma de ejercerlo sabatier va a plantear que las políticas públicas dependen de un juego de coaliciones o sea de alianzas entre actores con diferentes intereses y creencias que van a dar lugar en un proceso más o menos lo va a plantear de 10 años a coaliciones de política o sea coaliciones de actores y estas coaliciones un conjunto de actores que se unen interactúan y coordinan para perseguir sus intereses principios y creencias actores que se adhieren para incidir en la toma de decisiones o en la implementación señala que el subsistema políticas y él prefiera hablar de subsistema política antes que de sector organización porque dice que está integrada por diferentes niveles de gobierno y múltiples relaciones intergubernamentales al igual que por actores de distinto tipo de carácter público y privado llegando en ocasiones a tener hasta escalas internacionales que es lo que estoy mostrando tratando de mostrar que aquí el tema de gobernar si bien tiene que ver con un tema de la acción es un tema que también se está permeando por el tipo de de régimen político o el tipo de forma de gobierno que predomine y como esta forma de gobierno digamos que esté organizada y entonces en esta lógica de gobierno en acción ya entran otras preguntas que a mi parecer son importantes de hacer en cualquier análisis frente al sector público y también los análisis administrativos ¿qué acciones públicas son necesarias? o sea los gobiernos las administraciones públicas ¿qué acciones son aquellas que tiene que adelantar en relación con la sociedad o con el mismo estado? ¿qué acciones lo que plantea el profesor Oscar Salazar ¿qué acciones hay que desarrollar directamente o a través de terceros? o también ¿qué y cómo configurar programas de acción? o ¿qué actores interés y creencias configuran la acción pública? o ¿qué mecanismos o estrategias utilizar? si vamos ya armando yo digo el modelo porque al final quisiera yo llegar a un modelo ¿qué es lo que tenemos que analizar? primero ¿cómo se organizan esas formas digamos de gobierno o esas formas de poder donde se definen quiénes gobiernan para qué gobiernan cuáles son los fines del gobierno y después habría que hacer un análisis sobre las acciones que están desarrollando ¿sí? las acciones que hacen de forma directamente ellos o por intermedio de terceros o cómo digamos desarrollan estrategias para adelantar esas acciones públicas o qué mecanismos y estrategias llegan a utilizar listo entonces ahí ya tenemos digo yo dos dos columnas en los cuales hacer el análisis del gobernar de la conducción de las sociedades del estado de los territorios o de las poblaciones hay una tercera que es la de la gobernabilidad o sea esta discusión entra en el mundo en la década de los 70 pues ya decía yo por unas crisis que había a nivel mundial crisis fiscal burocracias grandes desempleo digamos recesión y digamos que empiezan a apuntar a los gobiernos a mirar cuál es la capacidad de los gobiernos para gobernar y esto digamos que tiene tres corrientes que desde mi perspectiva logro identificar que es la el ala conservadora o sea esta discusión de gobernabilidad para mí fue tratar de desmontar los logros de la democracia entonces estuvo la comisión trilateral que estaba Crocier Huntington y Huatanaki creo que es el apellido donde ellos dijeron el problema que pasa con los gobiernos para que no gobiernen es que hay muchas demandas y se le han creado muchas expectativas a los ciudadanos entonces lo que hay que hacer es otra vez como disciplinar cuál es ese orden de demandas y ese orden de expectativas y realmente como comillas asincerarnos a qué sectores de la sociedad puede y no debe intervenir los estados y los gobiernos y entonces digamos que lo que estaban diciendo es que la democracia estaba trayendo programas de ingobernabilidad o falta de gobernabilidad que era un tema relacionado con la estabilidad y es hasta donde esas democracias eran sostenibles en el tiempo dado esa presión de demandas y expectativas creadas hubo otra que yo la encontré más en el caso colombiano y muy por el lado del director actual Pedro Medellín donde muestra que el problema de la gobernabilidad tiene que ver con la potencia e impotencia de los gobiernos para conseguir sus resultados y él lo menciona en una frase muy sencilla es cómo convertir intenciones en hechos de gobierno si los gobiernos están en capacidad de cumplir sus propósitos eso también estuvo relacionado con esta discusión sobre gobernabilidad y otra que yo llamo una ley institucional que tuvo que ver con qué competencias contaban los gobiernos y los aparatos de estado los aparatos administrativos para conseguir sus finalidades fíjese que si la primera era cuáles son las reglas del juego la segunda cuáles son las acciones la tercera línea que se origina con esta línea y con esta otra aproximación perdón es el de con qué capacidades no es suficiente tener buenas reglas del juego no es suficientemente desempeñar buenas acciones o determinadas acciones sino también es importante tener las capacidades para conseguirlo y yo creo que ese es el aporte que esta línea va a traer sin embargo esta discusión de la gobernabilidad como ya lo había señalado trajo un tono negativo desde el parecer pesimista y de urgencia acerca del destino de las sociedades y se planteó la discusión bajo un verso un contrario y es que o sea le dieron un tono de urgencia a que había que hacer estas reparaciones o estos ajustes del estado en general entonces empezaron a hablar de la ingobernabilidad yo creo que se hablaba más de ingobernabilidad que gobernabilidad y entonces se asoció ingobernabilidad con inestabilidad impotencia desconcierto y bajo una lógica apocalíptica o empezó a decirse y eso empezó a escucharse en todo lado no sé profesores si ustedes me dan la razón a finales de los 80 y los 90 todo era crisis de gobernabilidad bueno y en Colombia tuvimos un caso como el de Samper que decían que había una crisis de gobernabilidad de tal forma que toda afectación negativa política económica o social empezó a relacionarse con ello y esto también tuvo que ver esta crisis de gobernabilidad o que llamaban ingobernabilidad con una desconfianza e incredulidad general en relación con el gobierno el parlamento los partidos y las burocracias empezaron que había digamos una falta de identificación una distancia de los ciudadanos hacia todas las instituciones del estado entonces aparece esta discusión bueno ya esto lo ha señalado muy bien el profesor Aguilar que los gobernantes se volvieron parte del problema y al igual que sus instrumentos pusieron en duda la planificación la regulación económica el gasto social señala que el propio profesor Aguilar dice que como se dio la discusión del enfoque de gobernabilidad fue estrictamente gubernamental es decir que se centró en las condiciones y comportamientos del gobierno y el aporte que ya lo hemos dicho es que empezó a problematizarse la ecuación que era igual al gobierno y gobernar que es lo que hemos venido señalando a lo largo de esta reflexión bueno las medidas esto ya dice el profesor Aguilar que tuvieron que darse todos estos tipos de reformas para lograr otra vez la gobernabilidad que pudieran ser conducibles las sociedades y el estado reforma financiera administrativa reforma fiscal redimensionamiento reducción del aparato del estado liberalización de los mercados y dice algo que es bastante fuerte lo que propone el profesor Aguilar y dice que esa reforma que esto tiene que ver con todo el consenso de Washington de acuerdo lo que dice el profesor esa reforma no podía ser de otra manera que neoliberal afirma el profesor Aguilar que llevó a realizar una política de ajuste entonces yo creo que acá uno ve que la gobernabilidad la discusión sobre capacidades pertinente del diagnóstico para América Latina era un poco exagerado porque primero en América Latina hasta la década de los 80 no habían democracias solamente tres países de 23 países que lo integran eran democracias el resto no entonces aquí no se le podía atribuir al exceso de demandas de la sociedad a la crisis de los estados sin embargo esto se vendió como una fórmula que llevó a todo esto que trajo algo que yo creo que hay que recuperar y es la propuesta de esta visión y es una digamos una lectura sobre sobre las capacidades y qué tan digamos qué tan gobernables son las sociedades y los estados en ese momento también se empezó a hablar de diferentes tipos de gobernabilidad la gobernabilidad institucional entonces empezaron a preguntar por el diseño de las reglas institucionales las reglas del juego la gerencia institucional las capacidades institucionales que es el tema que yo quiero rescatar de acá empezaron a hablar también de gobernabilidad democrática preguntarse sobre la relación de estado sociedad y la importancia del diálogo la concertación y la participación empezó a hablar de gobernabilidad como buen gobierno aunque esto también va a aparecer en el tema de la gobernanza y empezó a introducirse el tema de transparencia rendición de cuentas ética e integridad y algunos autores empezaron a hablar de gobernabilidad sistémica y era relacionar que había que corregirse el conjunto de sistemas el político el social y el económico para poder digamos poder digamos corregir las crisis de gobernabilidad y en este campo si aparece un tema que es el de las capacidades con qué capacidad cuentan los gobiernos para gobernar y está dos discusiones fuertes grandes fue capacidades estatales qué capacidades mínimas tiene que tener un estado para digamos conducir la sociedad entonces se hablan de capacidades coercitivas fiscales burocráticas o de autonomía la autonomía es muy interesante porque va a decir que el estado no solamente tiene que tener recursos o tiene que tener digamos el monopolio de la fuerza pública sino que también tiene que tener la autonomía suficiente y la distancia para poder frente a grupos de la sociedad a grupos privados legales y ilegales poder tomar decisiones con autonomía valga la redundancia entonces este tema de capacidades estatales pues un campo fuerte que llegó a discutirse la otra es capacidades institucionales cómo lograr para ser eficaz esa acción y cómo lograr corregir las situaciones que podrían interferir en la posibilidad de conseguir los resultados y digamos de estas capacidades institucionales después hablaron empezaron a hablarse de tres tipos de capacidades más que son importantes analizar las capacidades políticas las capacidades del buen gobierno y las capacidades ciudadanas las primeras porque el estado en sí mismo es una arena política y era importante no solamente la racionalidad técnica sino también la racionalidad política o sea el modelo del gerente técnico pues se queda corto porque también tiene que ser alguien que sepa negociar concertar ser sensible ser sensible al campo de demandas y de fuerzas sociales y políticas con que se maneja el estado las capacidades de buen gobierno que el estado ya no solamente es suficiente ser eficiente eficaz sino también transparente generar confianza y rendir cuentas y una última capacidad de ciudadanas esta es una línea que empieza a abrirse y era la importancia de los ciudadanos para gobernar y acá encontré unos textos que hay sobre la importancia de la cultura tributaria o sea que los ciudadanos entiendan y se reconozcan como corresponsables de la buena marcha de las sociedades y del ejercicio de gobierno bueno aquí señalo que hay unas preguntas que aporta la gobernabilidad si se gobierna si gobiernan los gobiernos con qué capacidades cuentan los gobiernos y sus aparatos para gobernar qué se debe gobernar y qué no dónde se presenta ingobernabilidad y si se puede gobernar con otros me quedan siete minutos voy a intentar hacer muy sintético con esta última parte que es la gobernanza para poder llegar digamos al modelo final y al menos tener cinco o cuatro minutos de discusión la discusión sobre la gobernanza fue paralela aunque se posicionó más tarde que la de gobernabilidad dice que el primer que acuñó este término dice el profesor Aguilar y otros estudiosos es que fue precisamente el banco mundial el que acuñó este término después otro autor como Coiman habló de gobernanza moderna para decir que varios actores se reúnen en relación con con un propósito una idea a qué sitúa a qué sitúa este este autor Aguilar dice que la que la gobernanza tiene que ver con la conducción y dirección de las sociedades que no se depende o limita a lo realizado por el Estado sino más bien a lo logrado por efecto de su relación colaborativa con otros actores o sectores otros dicen que es una relación interactiva propiciada por diferentes actores en cooperación acuerdo y consenso mutuo para resolver problemas o lograr desafíos conjuntos y unos más por ejemplo Cristina Surbrigen dirá que es el proceso complejo de toma de decisiones para conseguir objetivos comunes y apalancar medios mediante el intercambio de recursos conocimientos ideas y valores y alude Aguilar que es una visión posgubernamental donde dice que el gobierno es un agente de dirección necesario más no suficiente entonces esto refiere a estos principios voy a pasarlo rápido que frente al estilo vertical exclusivo basado únicamente en los recursos de acción del Estado la gobernanza propone que sea un ejercicio del gobierno basado en los recursos de acciones del Estado el mercado y la sociedad civil de manera compartida que en lugar de una lógica vertical basada en las autoridades y la subordinación a las directrices por parte de la sociedad haya una relación más horizontal basada en la interacción y negociación de fines y medios entre actores que en lugar de un modelo cerrado autocentrado y no dispuesto al escrutinio hay un modelo abierto dispuesto a la colaboración y a la rendición de cuentas ¿cuáles son las críticas que hay frente al modelo gobernanza? es que esto que era una propuesta de tipo descriptivo que era para analizar cómo se comportaba el gobierno se volvió una mirada normativa de tal forma que todo se volvió que había que gestionarlo bajo el modelo de gobernanza y digamos que al hacerlo así lo que se propuso es que el sector privado y el gobierno tenía continuamente negociar con los sectores de la sociedad civil y el sector privado y lo que se dijo es que lo que podía perder era la responsabilidad de su autoridad pública o sea quién respondía por qué y hasta dónde que viene la segunda crítica era la democracia y aquí aparece que la gobernanza no es igual a la democracia se corre el riesgo de llegar a eliminar el sentido de la soberanía popular porque que define que la sociedad deseada desde lo público frente al mercado desde lo privado el riesgo de crear una política y sociedad corporativizada o sea pues la gobernanza supone que es una negociación horizontal etcétera pero no es tal porque digamos que la negociación se tiene que hacer sobre la base del gobierno que es la autoridad elegida por la sociedad que debe ser bajo las reglas y bajo el mando de la democracia entonces se corre el peligro que sus mandatos colectivos digamos terminen siendo negociados y termine en una sociedad que es corporativizada o sea que se negocia con unos pequeños grupos y bueno la última crítica es que finalmente la gobernanza en América Latina un estudio que hace Cristina Zubriguen para el 2011 es que acá primero solamente se hizo negociación con el sector privado y no tanto con la sociedad civil y segundo los resultados por ejemplo en el tema en Bolivia argentina en la gestión del agua no fueron los mejores o sea por temas de tarifas por temas responsabilidades etcétera y una última es la de Guy Peter que va a decir que si bien el Estado por sí mismo no gobierna la sociedad sea si es el responsable de hecho o de jure de conducirla a ella y a la economía y es a través de sus ejercicios de autoridad mediante los cuales puede obligar al conjunto de los ciudadanos a llegar a determinadas decisiones vinculantes señalado todo esto hay aportes que hace la teoría de la gobernanza y es con qué otros actores deben gobernar el gobierno para conseguir qué objetivos o recursos qué estrategias cooperativas debe desplegar con otros actores cómo puede cooperar el gobierno con otros actores y cuáles áreas son pertinentes o no para establecer esquemas de colaboración yo llego a esta conclusión listo muy rápido entonces tenemos que gobierno refiere a conducir tiene una estructura una función una estrategia que ya lo dialogamos pero lo que más me interesa es que uno puede armar un modelo donde uno puede incorporar las categorías que cada aproximación originó para hacer el análisis digamos de los procesos públicos entonces la de formas de gobierno gobierno de acción de gobernabilidad y gobernanza y acá coloco que de esas depende la conducción de las sociedades me hubiera gustado tener más tiempo para explicarlas pero se me acabó el tiempo y por qué no utilizar estas diferentes formas articuladas entre sí para ocuparse de temas en Colombia tan importantes como el tema de la tributación como el tema de la asignación del gasto como el tema del ordenamiento territorial como el tema de la política de salud como el tema de la política de educación la política agraria o la política de hidrocarburos entonces profesores estudiantes invitados muchas gracias les quedo debiendo una explicación un poco más tranquila del tema de gobernanza entonces bueno abro un espacio para las preguntas son la una diez minutos usando la generosidad de ustedes decano Jesús muchas gracias entonces como nos indicó nuestro decano tenemos un espacio de diez minutos de preguntas creo que tenía Sandra Isabel Martínez la mano levantada en la ocasión anterior si quieren empezamos con usted Sandra sí muy buenas tardes a todos yo retomando lo del profesor Oscar Salazar yo sí creo que ha ido como una se ha presentado como una desviación o como una de formación en la forma de el gobierno y la gobernabilidad partiendo de que tomando el tema de salud que es el tema como más más ágido que tenemos y más sensible que tenemos en este momento en nuestro país creo que desde el gobierno como política pública como respeto a la constitución y la ley como un grupo de gobierno que está representado mediante el presidente el ministro de salud y los órganos de control en este caso la superintendencia nacional creo que hay una total falla en el proceso tanto así que en estos momentos estamos a puerta de una reforma a la ley mediante el proyecto de ley 010 que obviamente nos va a dejar una situación mucho más complicada que la que estamos presenciando pero desde la desde la gobernabilidad cuando realizamos lo que es la principal actividad que mencionaba usted en la regulación de los bienes y servicios pues también pues obviamente se está afectando el orden social porque si no se cumple la cabalidad mediante el gobierno las políticas públicas la protección al individuo mediante la ley 100 y sus decretos y leyes que la han reglamentado y la han modificado pues obviamente hay un panorama muy muy triste desde la desde la administración pública y desde el gobierno porque ambos considero yo que para el tema de la salud han fallado en el país y en eso sí apoyo muy la crítica la observación que hizo el profesor Oscar Salazar muchas gracias muchas gracias si hay más preguntas Juan Pablo dos más cerramos tenemos tres personas que levantaron la mano gracias Iván Darío Pinzón Luis Aurelio Carrera y César Mauricio por favor muy buenas tardes profe en primera instancia rogarle el favor de que nos facilitaran si es de ser posible esas diapositivas en el en el recurso Moodle que sería muy muy importante creo que en ese sentido su merced cumplió el objetivo que tenía con esta propuesta y me permiten equipararlo al contexto de los griegos se me hace que su merced se propuso traducir el lenguaje de los dioses digo en el contexto de los griegos a los mortales especialmente pues contando con que tenemos estudiantes la pregunta es su merced considera el concepto de corregulación es un concepto más de teoría de sistemas su merced considera que estamos a punto de transitar a incluir esa esa categoría en ese en ese desarrollo en esa evolución que ha tenido la idea del gobierno de pensar esa corregulación entre el sistema o subsistema estado y el subsistema de la sociedad civil una corregulación mutua de donde la sociedad civil tendría posibilidades reales pues como de una injerencia en esa construcción de políticas públicas y lo segundo en ese mismo sentido tiene que ver con una reflexión con algo que me llamó mucho la atención de su exposición cuando plantea la relación entre la administración pública y el gobierno y cómo hay administraciones públicas que eventualmente pueden pararse y condicionar el desarrollo del gobierno me parece por lo menos en nuestro contexto que eso ocurre más como por temas quizás de de afiliaciones políticas pero mi pregunta es si por un si es viable si podemos llegar a considerar en algún momento la historia que las administraciones públicas por componentes técnicos o de transparencia puedan ejercer una dinámica de corregulación al gobierno muchas gracias perfecto gracias y la última gracias a su mesa pues no sé si vamos dando paso Juan Pablo si profesor tendríamos sería entonces Luis Aurelio quien tenía la mano levantada como indicó entonces y terminaremos con esas intervenciones gracias gracias para nuestro jefe que en buena hora apareció en este seminario para reforzar y actualizarnos y motivarnos hacia esas políticas para la acción de buena hora apareció mi doctor y menos mal que usted conoce sus alumnos su aula esta aula la conoce porque somos sus docentes y somos sus alumnos entonces quiero muy respetuosamente decirle que todas esas esas teorías esas normas esas leyes esos ejemplos y esos aportes que los demás expositores en el transcurso de las obras del seminario hemos recibido son muy valiosos en cada momento de la historia en cada producción ellos han tenido en sus obras y libros más la bibliografía que usted nos cita hoy es mucho el material que tenemos para acción usted lo ha dicho la gobernanza es acción pero pues yo continúo con mi tema el vacío del ser formativo el ser es el que se está equivocando el ser es el que tiene pliego de cargos el ser es el que en este año exalumnos de nosotros que al poder la están embargando y yo quiero mi doctor el señor decano con todo respeto ese pensulo hay que actualizarlo no solamente con los temas del saber y del saber hacer sino el ser yo en los temas que administro hace 14 años ahí profesor muchas gracias desconocimiento y me doy cuenta en décimo estamos vacíos estamos en poca aporte para la formación de ese ser entonces ahí está mi reclamo y mi protesta y la igualdad de género no podemos pasar en blanco este seminario sin que hagamos fuerza a la equidad el género lo necesitamos aquí con aporte porque hay mujeres muy capaces muchas gracias buen día profesor muchas gracias yo creo que ahí vamos cerrando y entonces con unas posibles respuestas o reflexiones frente a lo que me interrogan y a lo que me proponen creo que la pregunta la primera pregunta de de Sandra nos sitúa frente al tema que ya habíamos mencionado de un estado un gobierno digamos que también ha quedado preso de los privados y vuelvo a insistir en que no hay que confundir democracia con gobernanza algunos dirán que el régimen de salud en Colombia es un modelo de gobernanza entregarle y negociar con los privados en cooperación y colaboración pero eso está lejos de la democracia para entender qué es lo que quieren los ciudadanos y lo que seguramente se hicieran un referéndum o un plebiscito podrían decir sobre el tema particularmente de la salud por eso me era importante buscar me permites un segundo ahí Jesús estimado Jesús me permites un minuto a propósito gracias no mira es que me pareció muy interesante todo ese recorrido que has hecho por todo este tema porque considero que es un tema crucial es un tema de análisis y es un tema que en cada una de las asignas sea en pregrado o en posgrado tenemos que seguirlo afinando y tenemos que seguirlo desarrollando en nuestros programas académicos creo que ese además debería ser el sello de la escuela y en relación como a todo esto me quedó como una una gran inquietud que es y está relacionada precisamente con lo que la profe señalaba por eso es que pido el pedir la intervención y es que precisamente una de las grandes dificultades que quizás tenemos en Colombia y en América Latina en este momento por la yondura y por todas esas cosas que se están presentando pero es precisamente cómo hacernos cierto para que desde el gobierno desde la ciudadanía efectivamente tengamos los diferentes mecanismos de poder de poder trabajar con una administración pública que esté al servicio precisamente de la ciudadanía al servicio de eso que de pronto todavía estamos debiendo en Colombia que es el Estado social de derecho que tenemos resultados mixtos que hemos hecho cosas indudablemente pero todavía nos faltan muchísimo entonces uno uno queda con una gran inquietud bueno cómo articulamos este gobierno esta administración pública esta gobernanza esta gobernabilidad las nuevas capacidades institucionales estatales todo esto que se viene presentando que es tan interesante porque nos permite hacer una mirada analítica pero cómo hacemos para construir no cierto nosotros como ese andamiaje teórico más propio nuestro de pronto de nuestras circunstancias históricas y sociales y económicas de la región para que de verdad pensemos en esta administración pública como esa administración pública que posibilita que efectivamente se hagan realidad los derechos del ciudadano pero en una sociedad en la que obviamente tiene que coexistir con todos estos componentes económicos pero en el cual la institucionalidad podamos construir una institucionalidad fuerte de tal manera que esa institucionalidad permita efectivamente tener como un control como diríamos de alguna manera como así hablamos de los pesos y contrapesos en relación con el gobierno creo que es como esa figura que la podemos traer un poco acá pero efectivamente para que digamos podamos tener un mayor control una mayor regulación precisamente sobre estos actores del mercado que digamos se nos han vuelto como como el que son como nuestro talón de Aquiles frente a las dificultades que planteamos entonces pienso que tenemos o sea que estas charlas nos sirven muchísimo es para repensarnos en función de la administración pública en América Latina del papel del Estado y del gobierno no hoy entonces creo que ha sido muy provocadora la exposición en ese sentido para ponernos a repensar este asunto muchísimas gracias muy amable muchas gracias yo le también me imparte la concesión de la palabra digamos oportuna a la profesora del Silús pues porque ella hizo su doctorado sobre salud y creo que lo que nos está diciendo es un llamado al tema del Estado y lo que podemos hacer para que el Estado pueda estar en función de los ciudadanos y yo acá quiero decir como una fórmula que yo venía construyendo en mi mente y es que necesitamos reglas del juego pertinentes necesitamos acción pública que las desarrolle pero necesitamos capacidades que permitan que haya digamos esa acción pública que sea real y necesitamos colaboración con los ciudadanos que es parte de la gobernanza para que sea posible y con esto paso a la respuesta a la segunda pregunta que me hablan de corregulación no conozco el concepto a profundidad pero entendí el sentido en que la sociedad controla el Estado y el Estado la sociedad yo creo que esa es una lógica que debería ser así y eso es lo que hace la democracia la democracia cambia gobiernos para digamos controlarlo también hace participación ciudadana y hace rendición de cuenta etcétera para poder controlarlo pero hay otra lógica que también yo creo que tenemos que entender y acá hay una discusión sobre formas de gobierno y es cómo se controla el poder porque en esto que está diciendo la salud uno ve un poco como a gobiernos que han estado de espalda a los ciudadanos y también eso lo hacen las administraciones públicas como lo sugería Iván Darío y es que si las administraciones públicas son robustas en su burocracia en términos de acceder por méritos y conocimiento actuar por conocimiento y no por subordinación del jefe puede haber acciones públicas más más pertinentes entonces yo creo que todas estas variables que propusimos lo que pretenden realmente es qué debemos observar qué debemos medir qué debemos analizar y qué debemos transformar para que haya digamos la materialización de un estado que tenemos en una constitución o en unos ideales políticos y como les decía es importante ver la parte del gobierno pero es importante ver la parte de la administración pública dándole esos elementos que he señalado que es condiciones legales acciones públicas capacidades y concertación con la ciudadanía entonces yo con eso cierro les quiero agradecer a ustedes el haber compartido conmigo el haberme escuchado el haberme tenido paciencia en desarrollar ideas que uno se demora en ellas y también la invitación que me hizo la subdirección académica participar en este espacio la idea era aportar mis recursos como docente y bueno seguirme en el seminario en la próxima mañana como asistente les agradezco mucho lo mismo a todos los que nos han apoyado en este espacio a Juan Pablo Lozano en particular un agradecimiento decano profesor Jesús Molina le agradecemos mucho la conferencia tan completa y tan pertinente que nos ha concedido el día de hoy de esta manera finalizamos nuestra sesión número 17 de nuestro seminario internacional de profundización en administración pública los invitamos para que el día de mañana se conecten en la sesión número 18 con el profesor Carlos Ramió a todos ustedes muchas gracias profesor Jesús Molina feliz tarde hasta pronto bueno gracias de nuevo